Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti.